Hey, 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 déjame quitarme el peso. No somos maleantes aquí, no queremos eso. Hey, 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 dime que tú quieres, ¿qué busques con eso? Tú solo te destruyes, no saldrás ilesto. Los problemas de la calle, nadie que los calle, ya nada está como ayer. El menor chito le lavalle El chito muy high El fuerte es que te ametralle Solo Cristo a tu vida le puede dar luz Te sientes chicle bubalú Te enfermo en la calle Ven, toma salud Pa' que brille como fabrelu Entre todo lo oscuro, papi Tú eres mi luz Dame tú la fuerza Pa' vencer la situación Entre todo lo oscuro, papi Tú eres mi luz Dame tú la fuerza Pa' vencer la situación Te tengo oscuridad, pero me viste Se fue la tenude, pues tú me viste No me te pillé, porque al frente tú estuviste Y en mi debilidad, fuerte me diste Dame la fuerza que tenía Sansón Sabiduría como Salomón Que me importa si subiendo se rebala mi calón Si ya sé cómo subir ese calón Y si tú me miras Fallar que me tiene en la mira Sin ti soy merengue sin guira Un cuerpo que ya no respira Y si tú me miras Fallar que me tiene en la mira Sin ti soy merengue sin guira Un cuerpo que ya no respira Oye, que swing Entre todo lo oscuro, papi Tú eres mi luz Dame tú la fuerza Pa' vencer la situación Entre todo lo oscuro, papi Y tú eres mi luz Luz Dame tú la fuerza Pa' vencer la situación Ya no puedo aguantar Si aquí tú no estás Me muero por verte Quiero conocerte un poquito más Como quiera Pero por ti me dejo en la piel No me importa que estiren Aquí seguimos como él ¿De qué va el amor? ¿De qué va el amor? Si tú no estás No tiene sentido en mi corazón Entre todo lo oscuro, papi Tú eres mi luz Dame tú la fuerza Pa' vencer la situación Entre todo lo oscuro, papi Entre todo lo oscuro, papi Tú eres mi luz Luz Dame tú la fuerza Pa' vencer la situación Dex Music Dube RD en la casa En el laboratorio de Dexter Toma swing Dester Muse Dester Muse Gracias.